Quiero darles la bienvenida al Grupo de Interés en Cirugía General. Este grupo es liderado y creado por estudiantes de la Facultad de Medicina de décimo semestre de la Universidad del Bosque y apoyado y liderado por el Semillero de Investigación en Cirugía General y Subespecialidades y cirujanos generales vinculados con la Universidad del Bosque. Los líderes y coordinadores del grupo serán el Dr. Luis Felipe Cabrera y el Dr. Mauricio Pedraza. Los líderes estudiantiles serán Andrea Carolina Jiménez y quien les habla María Paula González. Este grupo se creó con el fin de fomentar y reforzar el conocimiento, interacción y participación en la especialidad de cirugía general con el propósito de desarrollar un pensamiento crítico, lógico y organizado para desarrollar aptitudes indispensables en la práctica quirúrgica. Dentro de nuestros objetivos específicos está fomentar la iniciativa estudiantil por el aprendizaje colectivo, reforzar y expandir la teoría básica sobre las patologías quirúrgicas más comunes, reforzar la anatomía quirúrgica, consolidar conocimientos claves para el manejo del paciente quirúrgico, fortalecer el conocimiento de las imágenes diagnósticas relacionadas con la patología quirúrgica y expandir los conocimientos sobre el manejo quirúrgico en situaciones específicas como trauma y pacientes en cuidados intensivos. Dentro de la universidad se formaron en 2015 el grupo de investigación en cirugía general y subespecialidades, en 2019 el semillero de investigación en cirugía general y subespecialidades y ahora en 2020 creamos el grupo de interés en cirugía general. Dentro de los requisitos que buscamos en nuestros estudiantes es que hagan parte de la Facultad de Medicina de la Universidad del Bosque de quinto semestre en adelante y que compartan el amor y la pasión por la cirugía general, que tengan iniciativa, creatividad, compromiso e interés por las diferentes actividades que vamos a realizar, como por ejemplo revisiones de tema con enfoque quirúrgico por estudiantes, residentes o por los docentes y de igual manera diferentes cuestionarios que se van a encargar de retar tu conocimiento con el fin de reforzar y afianzar los conocimientos adquiridos. Nos vas a poder encontrar en las diferentes redes sociales, en Instagram como cirbosque, en Twitter como cirbosque y en YouTube como cirbosquetv. Para mayor información te vas a poder comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos o a los correos electrónicos de los doctores que ves en pantalla. Finalmente esperamos generar interés por participar en este nuevo proyecto y les enviamos un saludo a todos.